Oye, las mejores historias están en Telemundo. Hoy, al finalizar Puerto Rico Gana, llega Isla Paraíso. Una historia tan divertida y familiar que ya se ganó el corazón de todos. Mira lo que viene ahora, mira lo que viene. Yo le quería hacer una pregunta. Lo de los ruidos de anoche, yo no escuché nada, yo duermo con tapones. Hablé con su marido. ¿Qué? Ahora sí que apretó esto. Tú te metiste con ella y ese hijo puede ser tuyo. Isla Paraíso, esta noche a las 8 por Telemundo. Atención, beneficiario de Medicare. Ahora más que nunca, necesitas que tu plan te ofrezca mucho más. Por eso, hemos mejorado la cubierta MMM Supremo. Para que estés tranquilo y no tengas que pagar altos copagos. Le añadimos a la tarjeta de MMM, mi compra a 25 dólares mensuales. Además, hemos reducido el copago de insulinas. Ahora no pagas nada. También tendrás acceso a servicios exclusivos como MMM a tu mesa, que te entrega directo a tu casa, comidas preparadas o compra. Y puedes aprovechar para pagar con esta misma tarjeta. Llama al 1-833-647-9555 y te orientas y completas el proceso de afiliación sin salir de tu casa. MMM y caminar juntos es darte mucho más. Oye, y las chicas como siempre visten de Florac Boutique en Lares. Chicas, vayan al frente aquí un momentito. Chicas, rápido ahí. Maestro de música ahí. Ahí está la chica. Florac Boutique en Lares. Búscala en Instagram y Facebook. Florac Boutique. Bueno, ahora sí. Tengo por ahí a William Martínez. William, ¿cómo estás? Buenas noches, Halley. William, tengo un juego. ¿Quién es mayor? Tengo por ahí la tarjeta. ¿De quién es mayor? Ok. Entonces, mira, William, lo que vamos a hacer. Ajá. Yo tengo dos personas. Si esas dos personas tú me dices quién es mayor, yo te voy a dar 20 dólares por cada una. ¿Está bien? Ok. Ok. ¿Quién es mayor, William? ¿Carlos Vives o Ricardo Arjona? ¿Quién es mayor? 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 Dijo Carlos Vives, dijo. Carlos Vives. Ok. Tiene 20. Muy bien. Vamos para allá. Para que gane más dinero, William, dale rapidito. ¿Quién es mayor? Alejandra Guzmán o Olga Tañón. ¿Quién es mayor? Alejandra Guzmán. No. Olga Tañón tiene 53 y Alejandra 52. ¿Quién es mayor? ¿Johnny Ventura o Don Francisco? ¿Johnny Ventura? ¿Johnny Ventura? Sí, correcto. ¿Johnny Ventura tiene 80 y Don Francisco 79? Eso es. William, ¿quién es mayor? ¿Verónica Castro o Florinda Mesa? ¿Quién es mayor? ¿Verónica Castro? No, Florinda Mesa sigue en el 71 y Verónica 67. ¿Quién es mayor? ¿Ricky Martin o Enrique Iglesias? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Mira cómo pone la boca a William. ¿Quién es mayor? Enrique Iglesias. No, Ricky Martin tiene 48, Enrique 44. Mi amigo William, ¿quién es mayor? ¿Sebastián Yatra o Bad Bunny? ¿Quién es mayor? Está en Google. Está en Google. Sebastián. No, Bad Bunny es mayor. Tiene 26, Sebastián tiene 25. ¿Quién es mayor? ¿J Fonseca o Wisin? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Eh, Jay Fonseca. Jay Fonseca. No, Wisin. Mi amigo. Esta me tengo que ir. Si me contestas esta, te voy a dar todo el dinero. Por todo o por nada. Dime, ¿quién es mayor? ¿Chayán o Alejandro Fernández? ¿Quién es mayor? ¿Chayán o Alejandro Fernández por todo? ¿Quién es mayor? Dime, William. Póngelo. ¿Chayán o Alejandro Fernández? ¿Quién es mayor? Dime, muchachos. Alejandro. No, Chayán. Pero te voy a dar los 40 pesos. Gracias, William. Mucha felicidad. Nos vemos. Dios te bendiga. Ahora llegué a Isla Paraíso. Isla Paraíso. Sonrisa y la alegría, ponte a brincar, para que le active a mi pueblo la felicidad.